Para el video de hoy aprenderemos a ilustrar tatuajes, sean grandes o pequeños. Y quédate hasta el final para que veas el resultado genial que tendrá esta ilustración. ¡Ilustremos! Para ilustrar estos tatuajes, mi recomendación es que lo hagas al final. Es decir, cuando hayas terminado de hacer la ilustración. Cuando tengas el delineado, el color y todas las sombras. Porque cuando apliquemos varias de las cosas que necesitamos aplicar, se verán mejor con toda la ilustración lista. Pero si quieres puedes empezar desde ahora mismo, no hay ningún problema. Como puedes ver, aquí ya tengo la ilustración lista. Todas las sombras, el delineado y el color. Aquí tienes un curso completo en donde podrás aprender a hacer todo esto, si es que es la primera vez que entras a uno de mis videos. Lo que vamos a hacer ahora, es crear una capa por encima del delineado para hacer los tatuajes. Desactivamos todas las capas que tengamos, excepto esta que creamos obviamente, y también el de la fotografía y de los trazos. Solo estas tres capas estarán activas. Con esto, empezamos a delinear todo el tatuaje usando solamente el pincel, o con la pluma si es que te sientes más cómodo. Vamos a hacerlo línea por línea, hacer trazos a toda la figura que veamos. Pero si tus tatuajes tienen varios rellenos de color negro, todavía no los hagas porque haremos algo diferente ahí, para que al final tenga un buen efecto y no se vea como un montaje. Por el momento solo vamos a trazar todo el tatuaje con el pincel. Y algo que te recomiendo también, es que tengas una otra fotografía del tatuaje que estés haciendo. A veces por la imagen quizás no lo vamos a ver muy bien. Quizás se vea un poco pixelado, entonces tener otra imagen como referencia, te ayudará a delinear mejor ese tatuaje, te ayudará a ver mejor esa figura. Claro, si te ves posible tener otra imagen del tatuaje, sería genial, pero si no, está bien. Intenta solamente que el delineado de ese tatuaje se vea muy bien. Al igual que con el delineado del personaje, al tatuaje también vamos a darle un grosor diferente, es decir, que en algunas partes esté más grueso y en otras no. Simplemente para que no se vea muy uniforme, sino que tenga más movimiento. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si es que aún no lo has hecho y que actives esa campanita para que te lleguen notificaciones de que he subido un nuevo video y así no te pierdas ningún nuevo contenido que subiremos. Cuando hayas delineado todo el tatuaje, ahora sí podemos rellenar esas partes que tengan relleno usando la herramienta lápiz, pero no lo hagas 100%. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, en vez de rellenar toda esta parte que ves aquí, se puede rellenar una pequeña parte, algo como esto. ¿Y por qué? Bueno, porque después le daremos otro tipo de rellenos para darle ese efecto de que ese tatuaje es parte de la piel y que no se vea como montaje. Por eso, con esos rellenos que tengan el tatuaje, hazlos de un tamaño pequeño. Si tu tatuaje tiene algunas sombras como las mías, solo crea pequeños rellenos también. Con el resto del proceso, lo iremos cubriendo al 100%. Por ahora, tenemos algo como esto. Y con estos dos pasos que hemos hecho, ya tenemos la base lista y pasamos a darle efectos para conseguir que se vean bien. Creamos una nueva capa y le ponemos por debajo del delineado del tatuaje. Aquí crearemos el color y los detalles. Ahora, dentro de esta capa, crearemos una subcapa. Hacemos clic en esta parte para crearla y clic en este círculo. Y en opacidad, le ponemos en 45%. Lo que pasará es que cualquier trazo o relleno que hagamos en esta subcapa, se creará con una opacidad de 45%, lo que nos va a ayudar para dar ese efecto al tatuaje. Ahora, escogemos un color que puede ser entre rojo oscuro y café oscuro, para que se pueda unir muy bien con la piel. Nuevamente, ocultamos todas las capas, excepto la que creamos, la del delineado y de la fotografía. Esas tres van a estar activas. Y usando el pincel, rellenamos nuevamente el tatuaje. Pero igualmente, no lo vamos a rellenar 100%, sino una pequeña parte más de lo que hemos hecho antes, similar a lo que hicimos. Ya que vamos a crear dos capas más y ahí sí lo vamos a cubrir 100%. Asimismo, con las sombras que tenga ese tatuaje, cubrimos una pequeña parte y dejamos el resto para la siguiente capa. Y en esta capa, empezamos a agregar también estos rellenos alrededor del tatuaje para comenzar a darle el efecto de que el tatuaje forma parte de la piel. Igualmente, agrega también rellenos pequeños alrededor de la piel. Y de esta forma, terminamos con la primera capa de efectos para el tatuaje. Vamos a crear otra subcapa. Primero, hacemos clic en esta capa para decirle que queremos crear una subcapa en esta capa. Hacemos clic y después crear subcapa. Y la ponemos debajo de esta otra subcapa. Nuevamente, clic en este círculo y en opacidad ponemos un 35%. Usando el mismo color que habíamos usado antes, ahora sí rellenamos esos rellenos al 100%. Y vamos a crear esos rellenos en los espacios que habíamos dejado antes. Cubrimos todos y cada uno de esos rellenos que teníamos. Lo que hacen estas capas es darle como un efecto de degradado a los rellenos. Y de esa forma conseguimos que se adhiera muy bien el tatuaje a la piel. Creamos una nueva subcapa dentro de esta capa. Clic en el círculo y en opacidad ponemos quizás un 8% o un 10%. Que sea un porcentaje muy bajito. Y nuevamente rellenamos algunas partes más con este color. Y con esto ya podemos darle más profundidad al tatuaje. Incluso también agrega estos rellenos en varias partes de alrededor del tatuaje para que se vea súper bien. Va mejor, ¿verdad? Vamos a crear un pincel para mejorar este efecto. Vamos aquí y ponemos en crear pincel. Escogemos pincel caligráfico y en tamaño ponemos un punto. Y todas esas opciones van a estar en fijo. Seleccionamos la capa del delineado del tatuaje. Y vamos a crear muchísimos círculos alrededor del tatuaje. Y vamos a ir variando el tamaño para que se vea aún mejor. Unos pequeños por aquí y otros grandes por acá. Tanto adentro del tatuaje como afuera. Con esto vamos a darle un efecto como de granulado. Y haremos como si el delineado se estuviera esparciendo por toda la piel del personaje. Sé que puede tomar su tiempo en hacer todos estos círculos uno por uno. Pero bueno, para mí la verdad es algo relajante y también es divertido crear todo esto de una forma muy manual. Y si es que tú tienes alguna otra forma de hacer esto más rápido, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Pero como te digo, para mí personalmente, me ayuda a hacerlo así súper manual. A estos puntos también puedes agregarlo con el mismo color en cada capa de opacidad que hicimos. Igualmente para darle aún más detalle. Fíjate como tiene un estilo súper genial. El tatuaje no se ve para nada como si fuera un montaje. Más bien se ve como si realmente formara parte de la piel. Que al final es lo que queremos. Vamos a hacer una última cosa para terminar. Creamos una nueva subcapa dentro de esta capa. Clic en el círculo y en opacidad usamos un 5 a 10%. Y usando el mismo color que usamos antes y usando también la pluma, vamos a crear un relleno de todo el tatuaje para oscurecerlo un poco y así darle por terminado. Si quieres ponerle un poco más de opacidad, haces clic nuevamente en el círculo y ahí ya puedes cambiarlo. Como te dije, es simplemente para hacerle un poquito más oscuro y que se vea aún más realista. Puedes ver todo el efecto que le hemos agregado en una simple capa. Súper genial, ¿verdad? Y no te vayas sin ver el resultado final de esta ilustración. A mí personalmente me encanta este fondo. Me tomó un poco de tiempo en hacerlo, pero valió muchísimo la pena porque la verdad es uno de mis favoritos. Y creo que tal vez también lo podría poner como fondo para los nuevos videos de este canal. No sé qué piensas, ¿tú crees que ya es hora de cambiar el fondo que tienen los videos y usar este de aquí? Escríbelo aquí abajo en los comentarios para saber tu opinión. Si te gustó esta ilustración y si te gustó este video o si te ayudé en algo, no te vayas sin dejar tu like, que eso ayuda muchísimo la verdad. Recuerda que estamos en Instagram, Facebook y también en Patreon, que creo que subiré esta imagen ahí si es que quieres descargarlo y tenerlo como fondo de pantalla para tu teléfono o tu computadora. La verdad agradeceremos mucho si nos apoyas por ahí, ya que nos motivas a seguir creando mucho más contenido. Espero que estés muy bien y gracias por ver este video. Soy de Ilustrar.